Hola seguidores del diario 24 horas, bienvenidos a ¿Cómo la ves? Yo soy Kaylee Arceo y esta semana el huracán Otis impactó fuertemente las costas de Guerrero, por lo que nos dimos a la tarea de salir a las calles de la Ciudad de México para conocer la opinión de las personas acerca de los labores de prevención y cuidado de las autoridades y de su cultura preventiva. Acompáñenme. No, como tal no las tengo como en noción de tener un botiquín a la mano, documentos personales y tratar de resguardarse en donde más puedan para no les ataque tanto el huracán. Sí, pero creo que exactamente las dan por el radio en las costas, en las emisoras de radio te dicen que viene el huracán y las medidas que debes de tomar, que debes de tapar tus ventanas, que no debes de salir y que debes de prevenir tus, este, una despensa. No, o sea, como tal no, o sea, imagino que sí resguardarse, tener víveres y cositas así, pero no tengo demasiada información. Pues yo tengo entendido que Otis llegó a categoría 5 en la madrugada, entonces no creo que les haya alcanzado a avisar a la gente, por eso pasó lo que pasó. Creo que tuvieron una cierta cantidad de medidas, pero no para la magnitud, porque se esperaba que fuera de un cierto grado, creo que fase 3, fase 2 y terminó siendo fase 5, ¿no? Entonces creo que superó lo que se tenía en medidas de resguardo a la gente. Es que siendo consciente, no, porque realmente la mayoría cuando salen dafnificados, realmente piden apoyo de toda la sociedad para poder mandar víveres o apoyos a ellos, cobijas y todo eso. Sí lo tiene, pero no lo quiere soltar para eso, no quiere para otras cosas y hay cosas más importantes como esto de la gente que se quedó sin casa. No, o sea, bueno, por cositas que he visto en cuestión de noticias, hay recursos que el gobierno muchas veces dona, pero ahora con el último gobierno hubo ciertos recortes y todo eso, pero bueno, sé que tienen cierta cantidad, pero no sé si abarque o qué tanta ayuda puedan darle a la gente, ¿no? O sea, si puede ser un 20% de la gente dañada, un 80%, o sea, pero deben de tener, pero no sé si para todos. Yo digo que sí, porque si apoyamos a otros países, a Turquía en el temblor y a Catrina en Nueva Orleans, yo digo que sí tenemos para apoyarnos a nosotros mismos. Colectas, colectas para poder mandar recursos para que ellos puedan estar un poco mejor. Pues ayudar en cuestión de donación de víveres, ropa, en estos centros de acopio que se están, pues hay en la Ciudad de México. Pues ir a los, a los, a donde se está juntando con las cosas para la gente, para los edificados y aportar con lo que uno más pueda, para que ellos puedan vivir lo más sano posible, aunque no sea lo que ellos tienen. Pues ir al centro de acopio y tratar de donar lo que se requiere, son los insumos que ellos están pidiendo, írselos a, o así que no todo, ¿no? Pero sí cooperan con los centros de acopio. Ahora que escuchaste estas opiniones, te contamos qué fue lo que sucedió con este fenómeno natural llamado Otis, que impactó en el estado de Guerrero, dejando varios destrozos a su paso. Las costas del estado de Guerrero fueron afectadas por Otis, un huracán que con sus fuertes rafas de viento dejó severos daños, sobre todo en el municipio de Acapulco. Este fenómeno natural evolucionó con gran rapidez en el transcurso del pasado martes, hasta que de pronto se volvió categoría 5, logrando formar rachas de viento de 333 kilómetros por hora y vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. Testigos que se encontraron en la zona lograron filmar los destrozos que dejó Otis. Entre estos se pueden observar casas, hoteles, restaurantes, plazas y más inmuebles destrozados por las fuertes lluvias y las ráfagas de aire. Pero no solo pasó eso, el huracán también afectó a otros estados, entre ellos Michoacán y el sureste del estado de México, con fuertes lluvias, al igual que en Morelos, Puebla y Oaxaca, en donde hubo oleajes con una altura de 3 a 5 metros. Ante este desastre natural, el gobierno para cuidar a las personas implementó cientos de refugios temporales, en donde se pudieron resguardar, mientras el huracán bajaba de intensidad. Platique con familiares, vecinos y amigos para organizar un plan de protección. Desconecte todos sus aparatos y el interruptor de energía eléctrica. Cierre las llaves de gas y agua. Manténgase alejado de puertas y ventanas. Reporte inmediatamente a los heridos en servicios de emergencia. Y conozca e identifique los refugios temporales. ¿Y tú qué harías ante un desastre natural de esta magnitud? Escríbelos en los comentarios, dale like, comparte y recuerda que tú puedes ser el siguiente en Cómo la ves.